A fin de consolidar la producción de cerveza artesanal hecha en Jalisco, el Instituto Jalisciense del Emprendedor orienta a más de ocho productores locales que sumen por lo menos un año en la producción de esta bebida para crear un consorcio que agrupe a estas nuevas marcas y así su entrada en el mercado sea mucho más fuerte y sólida, además de garantizar una verdadera integración a la cadena productiva de valor, como lo detalla el director general del Instituto, Daniel Gómez Álvarez. El hecho de que salgan en bloque es una forma de poder competir lealmente, es decir, en vez de que salga una cervecería artesanal sola individual para buscar terreno en los puntos de venta, es mejor llegar como bloque y decirte, en mi marca general como consorcio tenemos a 15 tipos de cerveza, es como lo hace Grupo Corona o las grandes empresas, es decir, tienen un nombre como marca pero tienen 10 submarcas que entiendan su portafolio. Daniel Gómez detalló que con la creación de este consorcio los productores además podrán abaratar los costos de insumos, de maquinarias, de asesorías y acompañamiento. Será para finales del mes de septiembre cuando el Instituto Jalisciense del Emprendedor organice una feria con los creadores de cerveza artesanal en Jalisco que más avance presentan en su cadena productiva para darle más difusión a sus diferentes tipos de cerveza artesanal.